hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os voy a hablar del vinagre el vinagre es uno de los ingredientes caseros más poderosos que existen para separar las buenas de las malas energías desde enjuagar la ropa a fregar los suelos o alejar a personas indeseables su poder es casi indestructible una conocida maga dijo en cierta ocasión si la gente supiera cómo puede ser su aliado el vinagre quizás dejaría de preocuparse por mal que le fueran las cosas bueno dicho esto ahora os voy a dar un ritual con vinagre que es que se llama no permita que lo envidien vamos a poner en cuatro en cuatro estratégicas esquinas de nuestro hogar un vaso pequeño con vinagre durante siete días da igual vinagre blanco vinagre rojo vinagre al octavo vamos a echar a cada uno un puñado de sal y el día noveno y el décimo añadiremos un poco más de vinagre una vez transcurrido los diez días vamos a echar todo el líquido por el baño vamos a encender una vela blanca y vamos a comenzar una novena a san andrés ya veréis como los resultados se dan de inmediato no debemos alarmarnos si notamos que alguien que solía ir mucho a nuestra casa deja de aparecer de repente eso es una señal de que dicha persona no tenía muy buenas energías ya que nos habremos librado de algo bastante negativo bueno dicho esto espero que lo utilicéis que os guste y me deis una manita para indicar que realmente os ha gustado que lo compartáis con vuestras amistades compañeros de trabajo redes sociales bueno seguro que hay alguien que lo puede necesitar y os lo va a agradecer y ya sabéis que si no os habéis suscrito a mi canal suscribiros y activar la campanita para que podáis recibir todo lo que yo vaya subiendo día a día al canal nada más deciros que sigáis vuestros sueños consigáis vuestras metas no tiréis nunca la toalla y ya sabéis que la clave está en sonreír sonreír y sonreír que la vida es bella os mando un fuerte abrazo y os espero en mi siguiente ritual ¡Gracias!